Mientras seguimos presentando Simplemente Corrientes desde la costanera General San Martín, le digo que es tiempo de compartir colecciones de fiesta. Siempre priorizando la elegancia en cada uno de sus diseños, Sol y Luna ofrecen exclusiva para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, cuatro alternativas de fiesta y noche que indudablemente marcan presencia. Las imágenes muestran a Verónica Breguens luciendo un vestido corto, estraples de encaje negro con falda también de encaje de una textura metalizada dorada con detalles de hilos de oro en composé. La cintura se define con un cinto de raso con bordados de piedras. Se lucen en los pies sandalias con plataformas boca de pez. La segunda pasada permite el ingreso de un vestido largo de estilo romano confeccionado en gasa plisada negra en perfecta combinación con encaje del mismo tono con aplicaciones de payettes de motivos búlgaros en tonalidad plata. En primer plano el detalle de la espalda atrevidamente descubierta. Lleva como accesorios de moda un conjunto de aros y gargantilla de cadenas y piedras, además de un sobre de tendencias vintage. En los pies sandalias boca de pez de tacos cuadrados. En la tercera vista nuestra modelo desfila un diseño estraples largo con cola en textura de lycra con spandex de color nácar. Es un vestido de escote corazón bordado delicadamente con mallas de cristales y piedras aurora boreal. Textura que se repite en los aros. Se lucen en los pies sandalias en la gama del blanco y oro. En la última pasada se pone a consideración de la platea un diseño muy elegante en un matiz muy subido y vibrante de color rosa. Textura de gasa con frunces para este vestido de corte imperio con bustier tipo corset bordado en pasamanería dorada con aplicaciones de piedras. Los aros exhiben piedras aurora boreal. En los pies sandalias de charol combinando rosa y nude. Un especial agradecimiento para el staff del Centro Integral de Belleza María ID por el peinado y maquillaje. Detrás de cámara Lourdes Norona lleva Luna Davies bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12.